Yo no te llamo a Jolí, yo te llamo Río de Lágrimas Yo te llamo Río de Lágrimas, yo no te llamo a Jolí, yo te llamo Río de Lágrimas Lágrimas que yo sentí entre las tablas y el agua Entre las tablas y el agua, lágrimas que se virtieron y ayudan a redimir Y hasta el malo se hace bueno cuando pasa por allí Mi hermandad ya va pasando, la Virgen ya está feliz Y sus hermanos llorando, perdonar cielo, clamando al pasar a la Jolí Con Sevilla te cantamos, a ti sin pecado del alma A ti sin pecado del alma, con Sevilla te cantamos, a ti sin pecado del alma Y en estas tablas lloramos, lágrimas sobre tu agua Lágrimas sobre tu agua y aquí se convierte en llanto, mi cante por Sevillana Lloran los juncoyas del Palama, Pola y la Caña Las Amapola y la Caña, aquí suenan las campanas Y nos da la bienvenida, nuestra Virgen de Rocío Que llora junto a Sevilla Aunque te falte en baranda, puente de tablas podría Puente de tablas podría, aunque te falte en baranda Puente de tablas podría, aunque te gaste en los años Tú siempre serás mi guía Tú siempre serás mi guía Tú siempre serás mi guía Cada cuji de tus tablas son lamentos de agonía Que se me clava en el alma, cuando voy de romería Cuando voy de romería Puentecito de emociones Sendero de la marisma Donde aquel que el rociero sienta su madre bendita Al amanecer mi jaca se despierta con la aurora Se despierta con la aurora Al amanecer mi jaca se despierta con la aurora Y relincheándome cerca, me va anunciando la aurora Me va anunciando la aurora Ya oigo el tambor hilero Me estoy lavando la cara Y a Pinares y a Romero Huele la clara mañana Paraíso marismeño Tienes encanto hechicero Yo creo soñar despierto Cuando al pasar las carretas te hacen aún más bello